Buenos días, buenas tardes queridos todos y bienvenidos a este programa un sábado más, obviamente vamos a tener programa y este programa es bastante importante, bastante interesante porque va a hablar de varios temas que son de actualidad hay unos cuantos temas que están, han ocurrido esta semana que deberíamos, deberíamos prestarles atención muchos de estos temas hay que prestarles atención pues nada, dándoles la bienvenida a este nuevo programa y agradeciéndoles que hayan estado viendo los vídeos hayan estado viendo pues, se hayan suscrito, etc también agradeciéndoles que nos han mandado información, noticias, etc como todas las semanas, vamos a empezar con el programa lo primero que vamos a hacer es hablar de un tema que realmente nos tiene un poquito enfadados un poquito enfadados porque en Ecuador no acabamos de entender qué es lo que la gente entiende por un país, no no acabamos de entender qué entiende la gente por un país y a veces tenemos la sensación que nos están tomando el pelo escuchen, escuchen atentamente este es un tema que ya hemos tocado antes pero ahora vamos a hablar hemos tocado antes en el sentido que hemos subido hace un par de días y ahora vamos a hablar y comentarles un poquito la situación escuchen, escuchen atentamente silencio absoluto del gobierno y servicios de inteligencia de Brasil ante el asesinato de un estudiante ecuatorguineano en el estado de Minas Crispin Edundonguey, de 26 años, natural de Asogefac tuvo su visado en el año 2020 tras ganar una de las becas que gestiona la embajada de Brasil en Guinea Ecuatorial dos años después lo único que se sabe de él son los audios que mandó a sus dos amigos pidiéndole auxilio porque decía le perseguía un grupo de gente incluir a la policía brasileña que cree que le iban a matar aquella noche sus amigos también estudiantes intentaron identificar su ubicación sin resultado y alertaron al resto de compañeros sobre la desaparición de Crispin Edundonguey Borra Oli, sorry, sorry, brorra soy Crispin, tío estoy en la radio VLHT, bro sorry, tío estaba, tío estaba hablando con un señor ahí, bro ¿cómo, cómo, cómo dices, bro? necesito salir de aquí, tío van a acabar conmigo van a matarme, tío me van a matar esa noche, bro brorra, no tengo ni dinero para pagar taxis brorra, estoy aquí no tengo nada, brorra estoy sin dinero tío, cuando llega Oli cuando llega Oli, bro me van a venir a matar aquí, tío me van a matar aquí cuando llega Oli, tío me quieren venir a matar aquí piensan que yo soy un asesino no me mató a nadie, tío yo no sé qué les pasa a los brasileños, tío no sé qué les pasa a los brasileños, tío aunque el Finaro no informó de su situación a la embajada más bien a sus amigos estos, al percatar su desaparición decidieron alertar a la embajada sí, vamos a parar aquí un momento y explicar una cosa que tiene que quedar claro los guineoecuatorianos cuando estamos fuera como estoy yo no solemos avisar a la embajada porque la embajada no cuenta la embajada nunca nos soluciona nada la embajada los embajadores guineoecuatorianos llegan a decirnos nosotros que estamos fuera yo no he venido aquí a hablar de vuestros temas he venido aquí para hablar de temas de mi jefe o de Angman Basado y mis temas personales los embajadores guineoecuatorianos llegan a decir este tipo de palabras en esta situación que guineoecuatoriano fuera de Guinea Ecuatorial va a contactar la embajada ¿para qué? si la embajada no puede ni hacernos la documentación no nos puede hacer ni pasaporte cuanto menos sacarnos en una situación difícil como ven el chaval prefirió llamar a sus amigos por si le podían mandar algún dinero para que saliera de la situación que estaba saliera del sitio donde estaba sigamos viendo este vídeo y esta al no recibir ninguna reacción de parte de las autoridades brasileñas decidieron investigar por su cuenta hasta que el pasado día 2 encontraron el cuerpo sin vida de Crispín al borde de la carretera de la BR-251 hacia Salinas Francisco Sa lo curioso de este insólito y trágico caso es que la familia del muchacho es quien alerta a las autoridades de la embajada ecuatorianana en Brasil reenviando unos vídeos que recibieron en los que aparecía el cadáver de Crispín grabado por un desconocido la sorpresa de la parte ecuatorianana es el pasotismo de las autoridades brasileñas ante una atrocidad de estas características que afectan a la sensibilidad de cualquier ser humano y que siete días después de encontrar el cuerpo sin vida del joven en estado de deterioro los servicios de investigación sigan sin pronunciarse recibirá la noticia y conmovido por el dolor aparte de expresar sus condolencias y palabras de ánimo a la familia su excelencia Teodoro Nguemo Biamangue ha puesto 30 mil reales para la incineración y repatriación de las cenizas del joven Sí esto también es importante comentar lo siguiente cuando Teodorín pone 30 mil del dinero brasileño reales para que se incinere a este guineo ecuatoriano a mis 46 años que tengo solo conozco un guineano que en su en su en sus últimos deseos dijo claramente que quería que le incineraran y tuve la suerte de asistir al momento que le incineraron incineraron yo estoy hablando de Antonio Aló Antonio Aló pidió que se le incinerara y punto cuando murió esto lo sé porque se habló cuando fuimos ahí a a ocuparnos a darle el último adiós a nuestro compañero es que esa situación hubo tantas historias que hoy no viene a cuento hablar de todas ellas pero entendí que para muchos los guineo ecuatorianos solo servimos vivos a lo que voy que nosotros no tenemos por costumbre incinerarnos esta no es una costumbre de guinea ecuatorial yo no conozco ni un registro no me han dicho nunca que ni un guineo ecuatoriano haya pedido que se le incinere en el caso de Antonio Aló por muchas razones entre ellas que estaba en el extranjero incinerar era la forma más fácil de que se le transporte de Inglaterra a España donde están sus padres sin muchos más gastos que lo que puede costar una maleta de avión cuando Teodorín viene a entregar este dinero para que le incineren y llevan las cenizas a Guinea Ecuatorial se ha preguntado si es si es lo que desea la familia todo por ahorrarse dinero después de que nos roba todo el dinero que nos robaron no se olviden de todos los relojes que le pillaron en las aduanas en Brasil no se olviden de la maleta de dinero que le pillaron después de todo eso viene y da 30 mil a saber cuánto dinero es no es no son pesos de por ahí pero los pesos que suelen ser nada 30 mil para que se le incinere al señor Teodorín es lo que quiere hacer la familia porque usted está obligando a que se incinere a un guineo ecuatoriano porque usted no incinere a sus a sus a sus a sus ceros queridos cuando se mueren porque usted no lo hace porque no es su costumbre no puede dar dinero para que incineren a un guineo ecuatoriano porque igual no es lo que quiere hacer la familia estamos altos de todos estos maltratos y estas faltas de respeto sigamos escuchando el vídeo porque de verdad hay bastante bastante que escuchar y que analizar la familia ya no tiene no tiene medios y en vez de pronunciar que no tiene medios empezaron a hablar otras cosas que si ya no no aporta nada que si la embajada no hace nada entonces si a la persona que habla es supuestamente la persona que contactó a Teodoro en Guemobian para que teodoro en Guemobian diera 30 mil reales o lo que fuera para incinerar a este chaval ¿dónde está la mentira? las embajadas de Guinea Ecuatorial ustedes pueden ver un vídeo en este mismo canal donde yo intento ir a entregar una carta para Teodoro que le quiero entrevistar y la embajada en plena la una de la tarde una y media está cerrada ¿dónde está la mentira que las embajadas no sirven? o ustedes no han visto este vídeo que también está colgado en este canal donde en en Bélgica se dice claramente que que como justificáis los dineros que cogéis ustedes no han visto eso este señor viene aquí a decir que se estaba hablando pero si estamos diciendo la verdad como están diciendo ellos que la embajada no sirve nada yo también lo digo hay vídeos donde he intentado ir a entregar una mísera carta para que la embajada de Guinea en el Reino Unido se lo mande a Benman que le quiero entrevistar y la dicha embajada estaba cerrada a mediodía a la una y media de la tarde estuve ahí una hora y no apareció nadie por todo el mundo entonces ¿para qué sirve esa embajada? no sirve para nada no han dicho ni una mentira terrorismo cualquier persona que se pueda sentir ofendido vuestras embajadas no sirven para nada bueno muchas veces para traficar con la valija diplomática entre otras cosas yo por mis medios me he contactado con su excelencia el vicepresidente de la república planteándole el caso y él como una persona que ama a sus compatriotas siendo el hermano mayor de nuestro país él se ha involucrado costeando los gastos para que al menos puedan incinerar al fallecido y llevar sus restos a Guinea Ecuatorial Crispín Edundongangue se fue del país lleno de ilusiones de volver con un título que consuele a su familia por sus esfuerzos en cualquier día volverá sin poder darles un abrazo a sus familiares porque se le ha arrebatado la vida con un asesinato que la prensa local atribuye a un atropello en una carretera situada a kilómetros de su ciudad mientras Guinea Ecuatorial y la familia llora a su hijo sigue por descubrir el misterio sobre el asesinato de Crispín Edundongangue sí lo que quería comentar es lo siguiente y esto lo comento como algo que me toca resulta que un hermano mío como fan en fan no existe vocabulario para denominar primo un hermano mío un hijo de mi tío Benito estaba estudiando en República Dominicana estaba estudiando en República Dominicana y la forma que perdió la vida es bastante parecida a esta forma de Crispín básicamente perdió la vida en la carretera hay unas cuantas en la carretera se le agredió se le robó y le asesinaron básicamente quiero hablar aquí a mis hermanitos a nuestros hijos que tienen ganas de salir de Guinea por razones obvias Guinea Ecuatorial no ofrece ni una garantía no ofrece nada o sea estar en Guinea estudiar en la UNGE si no tienes un enchufe jamás vas a trabajar porque algunos de los hijos se van a Bélgica a no acabar ni una carrera que acaban terminando en Marruecos o en Argelia pero cuando vienen a Guinea vienen con aires de haber estudiado en el extranjero cuando realmente no lo han hecho y usted que ha estudiado en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial no tiene ni una posibilidad a no ser que tenga algún enchufe bien entiendo que ustedes quieran salir de Guinea Ecuatorial pero por favor queridísimos guineacuatorianos antes de salir del país háganse algunas preguntas ¿cómo es el país donde quiero ir o donde voy? ¿cómo es la justicia en el país donde voy? ¿qué garantías tengo de que esta supuesta beca me van a pagar todos los meses? cuando no me pague todos los meses la beca ¿cómo va a reaccionar el país que nos acoge? ¿nos va a echar de la universidad? ¿nos va a echar del colegio mayor? ¿nos van a dejar en la calle? ¿nos van a extorsionar? ¿qué es lo que van a hacer? y sobre todo ¿cómo de civilizados son estas personas con los extranjeros? quiero matizar que cuando ustedes ven en Guinea Ecuatorial que Teodorín ese que llaman tonto nacional internacional habla presume de Brasil que se va iba a carnavales hasta que le pillaron con un montón de dinero y también le prohibieron la entrada por ser un corrupto cuando va a los carnavales tienen que entender una cosa muy importante cuando una persona supuestamente de la de miembro del gobierno va de un país a otro va con su propia seguridad ¿vale? uno y el país donde va hasta cuando va de vacaciones se asegura de que haya algún miembro de los servicios secretos del país acogida por lo menos uno siguiéndoles por si ocurre algo raro para alertar a los servicios de seguridad del país la policía y que puedan resolver la situación es decir esa Brasil que va Teodorín ese que mi jefe llame Fulefu ese que ustedes llaman el tonto nacional internacional ese que se llama en Estados Unidos el playboy de Instagram etcétera ese que sabemos que es un niño cuando se va a Brasil no se va a la misma Brasil que vas a ir tú como estudiante se va a una Brasil donde está lleno de seguridad en todos los lados se va a una Brasil donde va a unas fiestas súper importantes donde está en un balcón y nadie que le puede hacer daño tiene acceso a él no se va a los barrios no se va a las universidades las peores de Brasil no se va a cualquier sitio no corre ningún peligro o sea que cuando ustedes ven que una persona así se va a los países no se vayan a creer que su instancia estancia en estos países va a ser igual que la estancia de Teodorín en Brasil Teodorín no va a haber ni una favela Teodorín no va a haber nada fuera de lugar porque va a ir a los sitios que van los ricos de Brasil va a tener la seguridad que tienen los grandes jerrifaltes de Brasil los futbolistas brasileños ese es el tipo de seguridad que va a tener Teodorín y a los sitios que va a ir ustedes estudiantes van a ir a malvivir en Brasil y Brasil es uno de los sitios más peligrosos del mundo para las personas normales más encima muchos de nuestros hijos no han salido nunca de Guinea ecuatorial no saben qué mecanismos hay de protección les voy a poner un ejemplo cuando ustedes están fuera de Guinea ecuatorial en un Brasil en una república dominicana en un país inseguro de estos una de las cosas que tienen que hacer es que no vayan ustedes a recoger el dinero que le mandan sus familiares para ayudarles no lo vayan a recoger a la misma agencia de MoneyGrant de Western Union o cualquier otra empresa de estas no vayan al mismo porque si ustedes van al mismo cuando los vean dos o tres veces esta gente mala le va a fichar le va a fichar como que esta es la persona que viene aquí y coge doscientos trescientos mil dólares cada X cada dos por tres y se va a engendrar un plan para robarle entonces lo que tienen que hacer aunque es más complejo es ir variando donde van a recoger el dinero si ustedes cada mes cada mes van a la misma agencia de recogida de dinero tarde o temprano le van a saltar ya les he contado lo que pasó con mi primo Robustiano en la república dominicana en estas circunstancias que va a coger dinero le asaltaron le mataron le mataron le dejaron en medio de la carretera de una autopista le tiraron por ahí mismísimas condiciones que este chico ustedes se van a estos países aceptan a estos países que no hay garantía de nada muchas veces puede ser mejor quedarse a Guinea en Guinea Ecuatorial o irse a Camerún irse a Nigeria sin conocer Nigeria es lo más peligroso del mundo pero la gente que tiene dinero cuando va a Nigeria se les pone escolta ¿por qué? porque con dinero en Nigeria se puede comprar escolta a la misma policía a los mismos militares del ejército nigeriano le escoltan porque así funciona ese país pero usted que no conoce que no conoce Nigeria no tiene a nadie que le va a enseñar no ha ido no tiene contactos está vagando por Nigeria buscando no sé qué se va a arriesgar se va a ir metiendo en los lugares que no se tiene que meter entonces por favor queridísimos hermanitos hijos cuando tengan la posibilidad de ir a cualquier país supuestamente a estudiar digo supuestamente porque él fue a estudiar y ha vuelto va a volver ni siquiera en una caja de madera va a volver hecho cenizas va a volver cuando ustedes vean que tienen esta oportunidad supuestamente a estudiar recuerden que puede ser el fin de su vida analicen dónde van analicen qué qué seguridad tienen en ese país analicen si su beca va a llegar fielmente analicen si Guinea Ecuatorial tiene dinero para mantener a sus becados etcétera 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 analicen si el que administra las becas es un corrupto porque si es un corrupto la mitad de las veces se va a quedar con vuestro dinero y usted estar en Brasil en un sitio donde no puede salir sin un duro iba a decir pero no lo voy a decir sin un duro porque el dinero no ha llegado lleva dos meses que no llega el dinero de la beca así están llorando nuestros hijos y hermanitos en Ucrania así están llorando nuestros hijos y hermanitos de chat así están llorando nuestros hijos en Senegal que ha estado del primer ministro y le han dicho que aquí y que pasa en todos lados así están llorando nuestros hijos porque la gente que dice mandar Guinea son unos corruptos que lo único que quieren hacer es sacar por la tele que 40 niños 30 niños se van a estudiar fuera de Guinea Ecuatorial cuando realmente van a ser abandonados por el gobierno por las embajadas y por todo el régimen de Teodoro y muy probablemente acaban acaban volviéndose en Guinea dentro de una de un de un cantado de estos que ya son cenizas por lo menos mi querido mi querido hermano lo pudimos enterar en nuestro pueblo en Nijimitón por lo menos pero hay familias que no pueden conseguir esto y el chistoso el rapero de Teodorín va a mandar 30 reales o lo que sean para que se le encinere a Teodorín para quemar algo no hace falta dinero solo ¿has visto cómo se quema el popó de 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 no hace falta dinero hace falta combustible y unas cerillas venga vamos a seguir porque de verdad es que no hay donde donde agarrar la situación de Guinea Ecuatorial no lo hay vamos a seguir con otros temas porque hay bastantes hay bastantes temas de los que queremos hablar hoy bien ya hemos tocado un tema de de fuera que ocurre con los guineas ecuatorianos fuera de Guinea Ecuatorial ahora vamos a tocar un poquito que ocurre con los guineas ecuatorianos dentro de Guinea Ecuatorial ¿por qué vamos a tocar lo que ocurre dentro de Guinea Ecuatorial? porque muchas veces pensamos que son los que los abusadores de fuera son los come patatas de fuera supongo que en Brasil que se come en Brasil pues eso se piensa eso y que en Guinea Ecuatorial se está bien escuchen una historia de dentro de Guinea Ecuatorial según explica el ciudadano que ha encontrado a la recién nacida con vida se dirige a echar la basura cuando de repente escucha el llanto de la niña que se encontraba envuelta en un plástico por ahí por ahí a las seis y media siete menos tanto de la mañana saliendo de mis faenas tenía que echar una basura que llevaba en el coche en el vertedero la rotonda la rotonda más la botella de SEM bajo del coche para echar la basura cuando justo estoy para echar la basura percato un llanto de un bebé me asusté sinceramente me asusté y me animé cogí el plástico al abrir el plástico dentro del plástico efectivamente apareció un efecto lo único que me dio en la cabeza en aquel momento era llegar rápidamente al centro sanitario más cercano en este lugar se me ha parecido bien al hospital llegar hasta aquí con todas las prisas del mundo y gracias a Dios no haber sufrido ningún accidente durante el camino hice la entrega del feto a las enfermeras que encontré de turno la recibieron y justamente me testificaron que está bien solo que habría que dar a los primeros atendimientos también pide el apoyo del gobierno del país para facilitarles los trámites legales necesarios para la adopción de esta criatura mi esposa y yo lo que solicitamos al gobierno ya existe una ley de adopción de menores en el país que el gobierno nos apoye para la tramitación legal para la adopción de la niña que lo que solicitamos es darle a esta familia que la familia biológica no la ha querido dar José Luis Ríos neonatólogo ha señalado que la recién nacida tiene horas de nacimiento y presenta las características de un bebé de aproximadamente dos semanas pesa 1,900 gramos con la característica de ser un bebé pretérmino aproximadamente 32 33 semanas la recién nacida está estable a pesar de su estado de salud y las condiciones en las que ha sido encontrada en estos momentos a pesar de su gravedad está estable no conocemos los antecedentes las condiciones que se hizo el parto el embarazo como transcurrido pero bueno todo hay que esperar a ver como se sigue evolucionando y les hablamos de la directora general de igualdad de género Margarita Esonungema quien ha visitado en la jornada de este martes en el hospital general de Malabo a la recién nacida encontrada en un vertedero de esta ciudad capital tras enterarse a través de los medios de comunicación nacional sobre el aliazgo de un bebé Margarita Esonungema directora general de igualdad de género en representación del ministerio de asuntos sociales de igualdad de género ha visitado a esta recién nacida para conocer su estado de salud entonces hemos venido aquí para ver cómo evoluciona gracias a Dios nos han dicho que está evolucionando bien y dicen que de momento el bebé se va a quedar aquí durante unos días no sabemos cuánto tiempo lo que hará el ministerio estaremos pasando de vez en cuando para ver cómo va evolucionando y cuando ya esté bien si no aparece la familia del bebé pues ya se le llevará los fanatos bien aquí lo queremos parar un poquito para comentar lo siguiente por si esta mujer que dice que vio la información en el mismo medio que lo vimos en televisión podemos destruir Guinea Ecuatorial ahí había un hombre aquel que lo encontró que podía haberse presentado en el hospital diciendo que mi bebé está mal ayúdenme con mi bebé no hizo esto se presentó cómo ha encontrado este bebé en un basurero y ha dicho claramente que necesita ayuda para adoptar este bebé qué parte necesita ayuda para adoptar este bebé ha especificado que necesita ayuda del gobierno qué parte de ese mensaje no ha entendido esta señora que está hablando de llegarle a un orfanato si en el orfanato que le van a cuidar gente con otros bebés por qué no mejor empezar los trámites de adopción si hay una persona que quiera este bebé que otra persona abandonada luego hablaremos de qué tipo de gente qué tipo de mujer qué tipo de madre abandona a sus bebés también ha conversado con el ciudadano que encontró a la criatura sobre los procedimientos a seguir para los trámites legales de la adopción de la criatura la población sabe que la ley de adopción se ha aprobado faltaba el decreto de aplicación que también se ha aprobado de eso estamos recibiendo algunas solicitudes hemos empezado ya a recibir solicitudes de padres que quieren adoptar y el que quiera alguna información puede pasar al ministerio para que se le diga cuáles son los requisitos para la adopción este bebé está evolucionando favorablemente según la información de los médicos que la asisten según el informe médico de esa mañana el médico informó que está estable come bien está mejor en el momento de elaborar este reportaje los facultativos del hospital general de Malabo nos han confirmado que hasta ahora no se ha presentado ninguna familia del bebé encontrado en el vertedero si lo que queríamos comentar en este caso es que una mujer una mujer normal no puede dejar a este bebé en el vertedero nosotros tenemos la suerte de ser hijos de padres de los que somos padres no mujeres que han sacado adelante a siete hijos hombres que han sacado adelante a 16 hijos etcétera que no se podían imaginar ir a tirar a un bebé también decirles que cuando crecíamos en Guinea Cuatro en nuestra queridísima Malabo en los 80 90 la edad media en la que la mujer se quedaba embarazada y daba a luz vamos a decir que 20 años 20 años para los casos de accidente más de 18 años seguro y los casos que se ha planificado mínimamente estaríamos hablando de 25 años 26 27 por ahí hoy en Guinea ecuatorial es normal que te encuentres a una mujer que tiene cuatro hijos y que su primer hijo lo tuvo a los 14 16 años hoy en día es normal en Guinea ecuatorial porque porque la gente que se bajaron de los árboles no se quedaron ni en el pueblo vinieron directamente a la ciudad han traído estas costumbres raras de irse a la cama con niñas ya ustedes vieron como hacían un concurso de mis con las niñas desnudas al lado de la presidencia al lado de la presidencia de gobierno ustedes se imaginan que hagan un concurso de mis con las niñas desnudas semidesnudas delante de la moncloa pues esto es lo que ocurrió en Guinea ecuatorial y esto es un indicativo claro que la gente del régimen es permisiva si no promueven que ocurran este tipo de cosas cada dos por tres mis 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 de los niños mister juventud mister cada vez van bajando las edades ¿para qué? porque quieren ir fichando a las niñitas así es que en Guinea ecuatorial no me extrañaría que la criatura que tuvo esta otra criatura era una niña de trece catorce quince dieciséis años y viendo lo que suponía no le quedó más alternativa que decir yo apenas como de qué voy a dar de comer a esta personita y le tira y le tira la basura porque no tiene otra idea no tiene no conoce de algún sitio que puede ir a pedir ayuda no conoce de nada y cuando un ciudadano coge a esta criatura le lleva al hospital y pide que quiere ser su padre ya lo ha hablado con su pareja quiere dar a esta niña a este bebé le quiere dar una estabilidad una vida normal viene en esta gentuza la misma gente que nos maltratan día sí día también a decir que no sé qué no sé cuánto es que orfelinato que no sé qué nosotros sabemos de quién es la culpa de que en Guinea Ecuatorial ahora mismo niñas de 14 años 15 años es que me acuerdo cuando se murió mi padre fui a Guinea una semana me voy a la basería a comprar no sé lo que fui a comprar y una niña de 12 años ligándome y yo estaba pero ¿qué quieres? he venido a comprar dame lo que he venido a comprar déjame ir no me hables de qué guapo soy qué me estás contando niña qué me estás contando qué hablas de guapo tú eres una niña que debería estar en el colegio ves a un hombre y le dices qué guapo es yo no soy de esos hombres qué dices que conozco a la madre al padre de este niño y le voy a dar parte de que mira estas cosas son las que hace tu hija aunque claro en muchos casos estos mismos padres son los que empujan a estas niñitas a que hagan estas cosas para que mantengan los hogares y porque mantienen los hogares las niñas porque los padres han sido maltratados por este régimen que les ha dejado sin trabajo sin oficio sin beneficio y tienen que obligar a sus hijas a que se acuesten con esta misma gente que nos maltraten a ver si pueden comer esta es la guinea ecuatorial de Teodoro Nguemobianmange y Teodoro Obyangemambasogo una guinea ecuatorial que no hay por donde agarrarla una guinea ecuatorial que se cae a pedazos la guinea ecuatorial donde dicen que va a haber censo ¿quién se va a censar? si finalmente el guinea ecuatoriano ya se ha dado cuenta de que son ustedes los que nos están maltratando ya se ha dado cuenta que son ustedes los que han acabado con el montón de dinero que proveniente de la explotación de petróleo son ustedes y una vez que el guinea ecuatoriano sabe que son ustedes no les va a volver a votar les aseguro que van a coger todo el dinero que están repartiendo por todo por toda guinea ecuatorial que algún día vamos a hacer aquí un programa enseñando todas las veces que estáis dando dinero los del podemos destruir guinea ecuatorial el PDG que estáis dando dinero por todos lados que es lo que estáis comprando si la gente ya ha dicho ennaf y senaf ya no les quieren no se van a censar no les van a votar por primera vez van a ver ustedes como el guinea ecuatoriano pasa los que llevan los popós y los que hacen la pelota que no son ni el 10% que vayan a votar ellos si quieren así está guinea niñas pariendo niñas bebés pariendo bebés y dicen que progreso que progreso con todo el dinero que han manejado es progreso que estaban hablando como vamos a enseñar aquí de los presupuestos negativos guinea ecuatorial que hace para que tenga unos presupuestos negativos unos déficits del nivel que se tiene en guinea ecuatorial que se ha hecho con el dinero teodorín comprar relojes comprar coches ir a otros países a construir universidades bancos escuelas que no han construido escuelas públicas en guinea ecuatorial teodoro van construyendo por todo o que o regalárselo a 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 para el guinea ecuatoriano que no sé para dónde viene la deuda con zimbabue la deuda que tiene zimbabue con guinea ecuatorial resulta que cuando se detiene a los mercenarios del wangakop cuando se detiene a estos mercenarios en zimbabue pues dentro de lo que pide mugabe está que necesita petróleo y dentro de los acuerdos que el teodoro van y más aceptes que le va a dar petróleo y le va a dar facilidades de pago pues ahora mismo nos deben dinero de ese petróleo que ha regalado teodoro que están hablando de cómo se va a recuperar ese dinero pero es que somos tontos mejor dicho son tontos tú vas a dar dinero un petróleo a alguien que no que está matando su economía está matando a su población cómo te lo va a devolver y ahora que están en bancarrota quieren que se devuelva el dinero mugabe ya no está pues los la gente de Zimbabue pues estaría intentando hacer lo que pueda existe la deuda sí pero la deuda existe porque era una de las formas de pago porque mugabe mandara a los mercenarios a Guinea Ecuatorial así que nosotros los tenemos que saber qué pasa cuando ustedes ven en la tele que una reunión entre Zimbabue y Guinea Ecuatorial sobre la deuda qué deuda ustedes se han hecho esa pregunta qué deuda de qué nos debe Zimbabue pues de eso que cuando me estaba mendigando que se le dé los Simon Mann y el resto que se le lleve a Guinea Ecuatorial mugabe pidió petróleo a cambio y facilidades de pago pues ahora ya no hay mugabe y Zimbabue nos debe dinero esto es lo que es Guinea Ecuatorial el teatro de la deuda una full de Estambul vamos a seguir porque de verdad da bastante rabia ver que nuestro país nuestro bello país está siendo está siendo maltratado está siendo vilipendiado por por esos que fueron los últimos en bajarse de los árboles vamos a seguir vamos a seguir a ver aquí vamos a seguir pues eso con lo que les hemos hablado vamos a seguir con esto escuchen atentamente el presidente de la república jefe de estado y de gobierno su excelencia Bianjiman Bajua en su calidad de presidente del consejo de ministros ha presidido este viernes 12 de agosto la reunión del consejo de ministros con todos los miembros de gobierno en plaza en el palacio del pueblo de Malabo el encuentro del ejecutivo con un total de 12 puntos insertos en el orden del día y que ha contado con la presencia del vicepresidente de la república encargado de defensa nacional y seguridad del estado su excelencia el primer ministro del gobierno encargado de la coordinación administrativa francisco pascual obama sue así como algunos sí perdónenme que aquí nos acaban de hacer una pregunta bastante interesante buenas tardes la cita del líder de CI no era para esta semana sí perdonen vamos a hacer este pequeño inciso para contestar a esto sí efectivamente ustedes pidieron que querían que nosotros entrevistásemos a Gabriel Zobian líder nacional de Ciudadanos por la Innovación hicimos los contactos necesarios estamos seguros que hemos contactado con ellos porque otro ciudadano de buena fe nos mandó números para contactar con ellos directamente lo cual hicimos nos han dicho que en este momento no puede ser ustedes ya conocen la respuesta de Andrés de Sono es que no tiene internet no me extraña por qué Teodorino ha tenido que bajar internet a ver si a ver si Andrés de Sono del CPRS puede tener suficiente internet y que le entrevistemos aquí porque claro es un líder que pretende mandar a todos los guineos no sé que es politólogo es Andrés de Sono no que es que parte de que los ciudadanos quieren saber que piensa convocó una manifestación esta semana se había convocado otra manifestación a los ciudadanos de Guinea la segunda Andrés de Sono no o volvió a dejar a los ciudadanos de Guinea ecuatorial abandonados a su suerte como ella lo hizo cuando hubo las explosiones en Cuántum Andrés esto es que si ustedes no ven en mí un aliado es que es que son ciegos esto me recuerda a mis hermanos de las minorías como no vean en Muesen Bumba un aliado un maladeño de pura cepa que que estaba aprendiendo como se diría tole london tole paña tole london si ustedes no ven en mí un aliado es que demanden una nés lo mismo le digo a Andrés de Sanondo que ya habéis cambiado las sillas de la serie de CPS que son de mi padre que parte de que tenemos we are stakeholders in that group en ese partido político somos lo que se llama stakeholders tenemos intereses ahí de todo tipo usted no quiere venir a darnos entrevista ya llegará el momento que nos la dé porque seguro que llegará el señor Gabriel Zobian pues tras cuartos de lo mismo no sé lo que nos está contando no sabemos lo que nos está contando no sabemos por qué Gabriel Zobian no puede venir a dar la cara aquí no lo sabemos nosotros no vamos a mandar las respuestas a nadie o que diga la respuesta a las preguntas a nadie nosotros vamos a hacer una entrevista donde haremos nuestras preguntas y los ciudadanos de Guinea Ecuatorial tendrán la posibilidad de hacer preguntas el que no quiera venir que no venga pero luego ustedes no crean que vamos a permitir que nos manden si ustedes no están dando la cara ahora mismo cuando van a dar la cara cuando esté en la presidencia cuando ya estén manejando los presupuestos generales del estado cuando ya tengan guardia pretoriana cuando ya sean los jefes del ejército es cuando ustedes van a dar la cara pues estoy seguro que no ya nos están demostrando que no son unos líderes lo siento pero es la verdad un líder se caracteriza porque da la cara vengan ustedes a dar la cara por los guinecuatorianos que quieran mandar el día de mañana vengan ustedes a dar la cara mira por dentro que Teodorín aceptaría nuestra entrevista pero no nos interesa entrevistar a Teodorín el Lima no tiene nada que ofrecer no tiene ni idea que compartir que nos venga a cantar uno de su rap no también sabemos que es un mal rapero señor compañero perdonen que nos pongamos así pero es que el guinecuatoriano es eso es eso un líder político que se le invita a una entrevista y no viene uno que dice que no tiene internet el otro que dice que no es el momento el otro que dice que mi grupo no sé qué pues no pasa nada no vengan ustedes pero el día de mañana si me preguntan quiénes serán diré nombres y apellidos y ustedes tendrán que responder por qué no venían que aquí no estamos mencionando a todos aquí no estamos mencionando a todos te cuentan de cara a historia es que preferimos ustedes quieren ser líderes políticos invisibles o qué no entienden que en el momento que se esconden detrás de donde se esconden nosotros los ciudadanos nos damos cuenta que estamos desamparrados como acaban de decir los partidos ¿dónde está? ¿dónde está ese comentario ahora mismo que acaban de poner sobre partidos políticos? aquí está ustedes leanlo tenemos un gobierno que no le importa la vida de los guinecuatorianos y una oposición que va como pollo sin cabeza ¿qué es lo que no entienden? la cabeza son los líderes que no hay líderes están diciendo aquí que no hay líderes y ustedes lo confirman cuando no son capaces de venir a dar la cara para que se les haga unas simples preguntas no hay líderes el pueblo anda por ahí como serpiente sin cabeza señor compañero espero que haya contestado a su pregunta y perdonen que me ponga así pero la verdad es la verdad y como nos da mucha rabia que esta gente se presentan como líderes el que crea que le he puesto verde pues mira que me ponga azul si le da por ahí o que también me ponga verde pero por lo menos que diga la verdad porque aquí decimos la verdad vamos a seguir viendo el vídeo y perdonen el inciso vamos a total que se estaba viendo que Teodoro se ha reunido con sus amigos de la Salle y nuevos y nuevos peloteros sigamos viéndolo viceprimeros ministros del gobierno ha comenzado con la adopción del orden del día y la lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior el anteproyecto del ley de liquidación de los presupuestos generales del estado para el ejercicio 2021 continuando con los puntos reflejados en la agenda de esta reunión del consejo de ministros los miembros del gobierno que preside su excelencia Obianguiman Bajua han analizado también el informe avance de ejecución de los presupuestos generales del estado 2022 al 30 de junio el anteproyecto de ley de los presupuestos generales del estado para el próximo ejercicio económico 2023 el informe sobre la liquidación presupuestaria 2021 ejecución del primer cuatrimestre 2022 y previsiones 2023 de los organismos autónomos y empresas públicas del estado el anteproyecto de ley por la que se establecen normas relativas a la reactivación de la actividad marítima portuaria y la regulación de algunas tasas en los sectores hacienda comercio y telecomunicaciones antes del apartado de asuntos varios que recogía el informe propuesta sobre actualización de los precios de productos refinados el consejo de ministros ha deliberado también sobre la propuesta de ratificación del tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares así como la justificación de los ingresos corrientes correspondientes al periodo de enero a junio 2022 saludos a todos ustedes el cuarto consejo de ministros correspondiente al presente año 2022 se ha reunido este viernes 12 de agosto en el palacio del pueblo de malabo bajo la presidencia de su excelencia obiangemán basogo presidente de la república jefe de estado y de gobierno y fundador del partido democrático de guinea ecuatorial presidente del consejo de ministros y con la asistencia del vicepresidente de la república encargado del sector de la defensa nacional y seguridad del estado su excelencia teodoro guema obiamangue el primer ministro del gobierno encargado de la coordinación administrativa excelentísimo señor don francisco pascual obama sue los viceprimeros ministros primero y tercero del gobierno y demás miembros del gobierno en plaza el anteproyecto de ley de liquidación de los presupuestos generales del estado para el ejercicio económico 2021 el informe avance de ejecución de los presupuestos generales del estado 2022 al 30 de junio el anteproyecto de ley de los presupuestos generales del estado para el ejercicio económico 2023 así como el informe de los ingresos no petroleros por departamentos ministeriales y la justificación de ingresos propios de su actividad y empresas de participación del estado de enero a junio del presente año 2022 han sido los principales puntos del orden del día de este consejo de ministros en su relación el primer ministro del gobierno encargado de la coordinación administrativa señaló en su informe síntesis que para el próximo año 2023 se prevé un aumento de los ingresos no petroleros y un ligero aumento de los gastos corrientes para apoyar la reactivación de la actividad económica lo que conllevará a un déficit fiscal de 216.321 millones de francos cefa al respecto explicó francisco pascual obama sue los ingresos del estado para 2023 se elevan a un billón de francos cefa lo que supone un incremento del 12% respecto al presupuesto de 2022 mientras que los gastos ascienden a 1,2 billones de francos cefa con un incremento del 12% en comparación al presente ejercicio económico estos tres puntos generaron importantes y sustanciosos debates que se concluyeron con las superiores orientaciones e instrucciones del presidente de la república sobre la necesidad de reestructurar y privatizar las empresas públicas del estado para lograr su mayor rentabilidad económica además su excelencia Obiangueman Básago señaló que los miembros del gobierno tienen que ser más activos en las tareas de recaudación de fondos destinados al fisco y que las entidades bancarias autónomas se rindan cuenta de sus actividades en relación a los sí aquí paramos un poquito a decirle a Teodoro Benman Básago que ya que ustedes han decidido que el fisco recaude es una actividad importante para el estado nosotros los guinos ecuatorianos pedimos que ustedes nos enseñen cómo se pagan los impuestos es decir usted Teodoro Benman Básago Constancia Manga de Obiang que de ilustrísima o excelentísima para mí no es de nada porque no sabemos a qué es el título su hijo Teodorín Gamobian Manga ese que llama mi jefe Fulefu ese que llaman los guinecuatorianos tontos nacional internacional todos ustedes nos tienen que demostrar dónde pagan impuestos la reina de Inglaterra aquí donde vivo paga impuestos los impuestos que yo pago cada año me mandan un documento explicándome en qué se invierte el dinero que yo pago a este estado ustedes quieren que los guinecuatorianos paguen impuestos pónganse delante Pascual Obama con sus 100 empresas que sea el primero que venga a decir yo pago impuesto aquí pago impuesto allá pago impuesto así nosotros los ciudadanos vamos a tomar buen ejemplo mientras ustedes no paguen ningún impuesto olvídense que van a recaudar porque cada uno se va a buscar cómo aliarse con la superioridad y escaquearse de los impuestos para que se paguen impuestos en Guinea Ecuatorial Teodoro Gamobian Manga Vasrogo usted mismo tiene que empezar los ingresos no petroleros por los departamentos ministeriales y la situación de ingresos de las entidades autónomas generadoras de ingresos propios de su actividad y empresas de participación del estado la secretaria de estado encargada de la tesorería excelentísima señora doña Milegrosa Bonangüe señaló que durante el ejercicio el periodo de enero a junio del 2022 la recaudación de los ingresos no petroleros por departamentos ministeriales ha sido de 91.809.051.549 francos cefa un 8,8% por encima de la previsión de 84.365 millones de francos cefa y un 16,1% menos de la recaudación respecto al mismo periodo del año anterior 2021 que fue de 109.456 millones 649.078 francos cefa esta caída según la miembro del gobierno se explica por la situación económica que sigue atravesando el país junto a la baja actividad económica que se registra en el sector no petrolero para el ejercicio económico 2022 el total de ingresos presupuestarios para el conjunto de las empresas públicas y entidades generadoras de ingresos propios de sus actividades se eleva a 1.226 millares de francos cefa mientras que al final del primer semestre de 2022 la realización total de los ingresos propios ha sido de 963 mil millones de francos cefa que representa un 79% de las previsiones de ingresos 2022 en asuntos varios el ministerio de minas e hidrocarburos en su representación de su ministro excelentísimo señor don Gabriel Vega Obian Lima ha informado al consejo de ministros sobre la evolución de los precios de los productos refinados en los mercados internacionales destacando la tendencia al alza de los mismos como consecuencia de las tensiones bélicas que se registran en el continente europeo al cierre de la reunión su excelencia el presidente de la república impartió breves orientaciones al conjunto de los miembros del gobierno sobre dos aspectos fundamentales uno sobre la necesidad de planificar la producción alimentaria con los departamentos del sector a fin de que la producción nacional sirva de contrapeso con la crisis alimentaria actual provocada por la guerra de Ucrania así como de los combustible sí aquí también tenemos que comentar obviamente gracias a querido Rafael Tomé por matizar que están privatizando empresas estatales efectivamente esto es una mala noticia para los ciudadanos pero por otro lado lo están haciendo como acabo de poner ahí rápidamente que básicamente estas empresas para estatales la forma que funcionan es que tienen vara libre para meter la mano en la caja del estado y es la forma que ellos a través de unos contratos de unas obras que nunca ejecutan al nivel del presupuesto que toman en concepto de esas obras una vez que han hecho esto tantas veces y la rentabilidad ya no hay tanto dinero en la caja vendiendo estas empresas que alguien vendrá a decir mira tiene el contrato de tal tiene el contrato de tal no sabrá que esta empresa está súper en rojo y aparte que ya no se le va a dar contrato se les daba contrato en base a que es la empresa que controla Famba la empresa que controla el hijo de Armengol la empresa que controla Teodolín la empresa que controla Pascual Obama una vez que ya no estén ahí ya son ciudadanos normales e incluso extranjeros ya no les van a dar contratos y usted acaba de comprarse un envuelto grande de M puede ser eso también puede ser que efectivamente quieren joder un poquito con perdón al guineo ecuatoriano para hacerle la vida un poquito más difícil lo que que también por lo que he parado quería comentar que tenía que haber una guerra en Ucrania o cualquier situación mundial para que O'Bankman basado 52 años después 53 años después se dé cuenta que es necesario que Guinea Ecuatorial por lo menos produzca suficiente comida para autoabastecerse es que este señor no nos puede decir más en voz alta que es un inútil no se puede decir más claro una persona que está en el poder 43 años como el primero de todo y otros 11 años en la sombra y que ahora mismo nos esté diciendo que es importante la agricultura pero señor mío el guineo ecuatoriano lleva toda la vida diciendo que es importante y ustedes que han hecho sacar a la gente de los pueblos para llevarlos a las ciudades diciendo que hay petróleo se come el petróleo o se come una malanga y ahora mismo los pocos que sabían cómo plantar muchas cosas ni siquiera existen ya la gente que estaban haciendo este tipo de trabajo como nuestro queridísimo Scotty se le ha echado del país es que ustedes se creen que están tomando el pelo ¿a quién? el guineo ecuatoriano lleva diciendo mucho tiempo que dejarle que cultive su malanga ustedes no quieren que nadie haga dinero en cuanto alguien empiece a cultivar plátanos malanga si no es que la primera en todo aparca un camión ahí y corta todos los plátanos del pobre hombre que cuando la mujer se va a quejar le pone en la cárcel y todos hemos visto a este hombre con unos niños unos bebés en la mano diciendo que me han llevado a mi mujer recién parida a la cárcel porque la primera de todo fue a cortar nuestros plátanos y ella se quejó y la forma que solucionó el percal es que le puso la cárcel pero ¿qué le pasa a esta gente que nos hablen ahora de agricultura? dejen de tomarnos el pelo y márchense ya sigamos escuchando esto dos que los miembros del ejecutivo mantengan la calma y la serenidad frente a las provocaciones de los que pretenden desestabilizar la sociedad ecuatorianana mediante mensajes carentes de fundamento y de credibilidad a través de las redes sociales sí aquí queremos comentar algo muy importante a todos los guineo ecuatorianos que nos puedan estar viendo nos van a ver o como sea esto que acaba de decir el ministro de información después de un consejo de ministros presididos por que las redes sociales no sé qué no sé cuántos por favor ustedes que no llegan a estar encima de la masa ustedes están buscando migajas en el suelo dejen de decirnos que si valen las redes sociales para algo el presidente y todo su gobierno dice que las redes sociales les molesta dejar de decirnos ustedes que no llegan a estar a la mesa están mendigando en el suelo lameando lo que se lame que las redes sociales no valen para nada paren ya ese mensaje porque el gobierno reconoce que les molesta para su excelencia Obiangueman Basogo los actuales momentos aconsejan que tanto el gobierno como la propia población mantengan la firmeza y un estricto control del entorno ante la oleada de turbulencias que conoce el continente africano no habiendo más asuntos que tratar se levantó la reunión del consejo de ministros en nombre del pueblo de la república de Guinea Ecuatorial muchísimas gracias si lo último que queremos comentar a nuestro queridísimo Andrés de Sonondo es que en esta en este consejo de ministros ya han puesto las fechas de las elecciones vale yo no estaba ahí pero el gobierno de Teodoro Obiangueman Basogo es muy repetitivo y un observador y una persona que está observando y está estudiando a Teodoro Obiangueman Basogo sabe cómo se las gasta el viernes ya pusieron la fecha de las elecciones el que no se lo crea denle un mes o dos semanas verán ustedes cómo nos hablan de que las elecciones ya tienen otra fecha mientras que Andrés de Sonondo con sus cpd dice que irán sabemos que irán como sabíamos que aunque decía que va a ir a la manifestación después de ser prohibido sabíamos que no iba a ir así sabemos también que cpds de Andrés de Sonondo va a ir a estas elecciones vamos a seguir porque la verdad todo esto es un poquito un poquito difícil de digerir difícil de digerir y no nos queda nada más que seguir haciendo lo que llevamos bastante tiempo haciendo sensibilizar a los ciudadanos de Guinea Ecuatorial para que abran los ojos y vean lo que llevamos observando desde que tenemos desde temprana edad nos acordamos que solo fuimos un día a verle pasar a Obeam Mambas pudimos entender la pérdida de tiempo que era a los 10 años pudimos entender que ir a ver a alguien que ha dado un golpe de estado y está gobernando a la fuerza perder un día de clase vale perdí el día de clase porque todos los profesores estaban ahí o se iban donde se fueran pero yo dije que no vuelvo a perder mi tiempo y cada vez que nos obligaban a ir a esperar a Obeam Mambas digo I went to do my own business porque Obeam Mambas no me da nada ni me dará nada nunca ni me lo ha dado no me sirve para nada yo dejé de ir a esperarle con menos de 15 años con eso os lo digo todo gracias a mis padres que me dieron una educación unos ojos capaz de ver que era una inutilidad ir a ir a esas cosas y los delegados que intentaron poner mi nombre en la lista ya sabían lo que tocaba vamos a seguir vamos a seguir a ver a ver a ver si un poquito avanzamos el caso de Guinea Ecuatorial es es bastante difícil y lo siguiente que queremos hablarles también ya lo habíamos compartido pero ahora vamos a un poquito hablar de ello mira durante la semana compartimos un vídeo de un obispo presbítero que estaba diciendo que no conocía a el señor Rubén el señor Rubén Mayer no le reconocía como profeta suyo a pesar de que seguramente habían estado hablando eran parte de la misma religión o iglesia o secta o grupo o lo que sea que son ahí pues este señor apareció un vídeo que pueden ver en el canal diciendo un montón de cosas y diciendo poco más que O'Bangman Bajogo ha sido elegido por Dios y que abrió las iglesias dio la libertad de culto por ahí ir a ver el vídeo para que se enteren mejor básicamente las iglesias de Guinea de Ecuador dejaron solo al señor Rubén que hablaba cosas decía cosas que ni una de ellas le puede molestar al señor Dios el de verdad ninguna de ellas hablaba de reconciliación de negociación de cambiar la situación que ya no se puede seguir así que hay que hacer algo cosas muy interesantes y positivas hasta para O'Bangman Bajogo pues todos los religiosos de Guinea Ecuador le han dado la espalda nadie ha salido a secundar esta idea y les voy a decir más ustedes se acuerdan de esa mujer que fue a la presidencia y estuvo cuatro o cinco días sin comer exigiendo que había venido a darle un mensaje de Dios a Teodoro O'Bangman Bajogo la pegaron la maltrataron la torturaron no se fue ahí durante tres días y no les quedó otra más que hablar de esta situación ponerlo en la tele como noticia y suponemos que gracias a que algún familiar de esta mujer le dio en la tele toda decidida ahí se parara firme sin moverse sin comer diciendo que traía un mensaje de Dios para Teodoro O'Bangman Bajogo seguramente estos familiares le fueron a retirar de ahí pues le voy a decir una cosa señor Teodoro O'Bangman Bajogo y todos los que dicen ser curas de Guinea Ecuatorial que me tienen alejado primero de la iglesia católica y segundo de cualquier persona que hable de Dios y sus hechos vayan al infierno apunten al infierno queremos decir Dios tiene una característica cuando te quieren mandar un mensaje mejor que te enteres rápido porque si no te enteras rápido acabarás viendo este mensaje hasta en tus sueños y hasta que no hagas lo que quiere Dios que hagas no vas a poder conciliar el sueño no sabrás por qué estás inquieto no sabrás por qué las cosas no salen no sabrás por qué las mentiras de antaño ya no funcionan simplemente es porque Dios ya te ha mandado varios emisarios y usted no ha querido escucharles esto también va para los curas de papotilla de Guinea Ecuatorial que no están entendiendo que Dios ya ha tomado la situación de Guinea Ecuatorial en sus manos porque cuando ustedes mismos mencionaron que Sodoma y Gomorra ya era lo que era Dios actuó tarde o temprano lo van a ver ustedes en Guinea Ecuatorial hacemos esta introducción a este video porque gracias a la cobertura que le dio este obispo a Teodoro esto siguiente ha ocurrido ya se está preparando ese mismo acto de este señor que ni siquiera voy a repetir su nombre porque me da asco ese mismo acto ya era un acto de propaganda para la gente que no lo sabe lo primero que se hace los gobiernos dictatoriales cuando quieren maltratar a alguien es disminuir su reputación no solo los gobiernos los sistemas por eso en su día dijeron que los negros no éramos seres humanos porque claro si alguna ley prohíbe maltratar a los seres humanos lo más fácil que se puede hacer para vender y comprar a los seres humanos es descatalogarles ya no son seres humanos simplemente son negros una forma de animalidad una vez que ya se ha hecho eso lo siguiente que hicieron es vendernos como si fuéramos esta copa vendernos y comprarnos lo mismo hicieron la Alemania nazi lo primero que hizo es denigrar a los judíos hacerle menos que seres humanos y lo siguiente que hicieron fue meterlos en las en las en las habitaciones de gas a matarlas lo mismo están haciendo ahora mismo con Rubén Mayer a través de obispos gente que se llaman obispos a través de esto que vamos a enseñarles están bajando su reputación intentando dejarles sin apoyo y lo siguiente que van a intentar hacer es matarle a la CPLP que sepan que en Guinea Ecuatorial aún hay pena de muerte y cosas peores escuchen atentamente porque Guinea Ecuatorial es un es un caso ahora damos lectura a esta resolución número 5 para 2022 de fecha 9 de agosto por la que se inhabilita el pastor don Rubén Mayer Jemangue exposición de motivos el ordenamiento jurídico nacional tanto en su dimensión constitucional como en la infraconstitucional confiere a las personas un amplísimo margen para la realización de los actos de culto que estimen en su conveniencia sin más limitaciones que las determinadas por el legislador una de las cuales se recoge en el artículo 23 y concordantes de la ley número 4 barra 1991 de fecha 4 de junio reguladora del ejercicio de la libertad religiosa según el referido precepto los ministros de cualquier culto y sus representantes en sus homilías sermones predicaciones y plegarias se cuidarán de no hacer alusiones contra personas instituciones del estado y otras confesiones religiosas si decirle a mi compañero felicísimo que obviamente solo está leyendo lo que le han escrito ahí pues decirle a los que nos están viendo que el señor Rubén al único con el que se metió es con Satanás con el demonio ahora si alguien se ha sentido aludido no es problema de Rubén Rubén dijo que Satanás está instalado en Guinea Ecuador yo también lo digo solo tenemos que abrir los ojos y ver que los hechos las cosas que ocurren en Guinea Ecuador solo ocurren en un país que está apoderado por Satanás ahora si alguien se ha personificado como Satanás y se ha sentido aludido no es problema de Rubén pues vamos a seguir ni inducir a los fieles a la desobediencia o violencia interdicción esta que viene reforzada y aclarada por el artículo 27 cuando afirma que la condición del ministro de culto no puede servir de pretexto para denunciar actos del poder temporal en las homelías sermones predicaciones o plegarias es justamente esa acción protagonizada por don Rubén Jemanguet pastor de la denominada iglesia ministerio profético de la sombra de Cristo efectivamente ha trascendido a la opinión pública generando enorme alarma social y provocando la incoacción de diligencias informativas por parte de este departamento ministerial un sermón del referido pastor mediante el que invocando supuesta voluntad de Dios hace veladas alusiones insinuosas contra las altas instituciones del Estado además de expresos llamamientos a la violencia y a la provocación de desórdenes públicos sin perjuicio de la consideración jurídico penal que dicha acción pudiera merecer para lo que se remitan las conclusiones de las diligencias llevadas a cabo al ministerio fiscal se hace necesaria la adopción de medidas que garanticen la integridad y eficacia de la legislación en vigor de suerte que queden minimizadas las posibilidades de futuros intentos de su quebrantamiento en su virtud a propuesta la dirección general de culto y previa deliberación del consejo directivo en su reunión celebrada el día 1 de agosto del año 2022 dispongo artículo artículo 1 se inhabilita con carácter permanente al ciudadano ecuatoriano don Rubén Mayén Gemangué para el ejercicio de la condición del ministro de culto pastor o cargo asimilado artículo 2 en virtud de la inhabilitación decretada en el artículo precedente don Rubén Mayén Gemangué queda impedido para oficiar o dirigir actos de culto de cualquier iglesia o confesión religiosa en la república de Guinea ecuatorial así como para ejercer su representación en cualquiera foros habilitados o actos organizados dentro del territorio nacional artículo 3 se exhorta a todas las iglesias y confesiones religiosas establecidas y operativas en la república de Guinea ecuatorial a observar y hacer observar lo dispuesto en los dos precedentes artículos de esta resolución disposición adicional se faculta a la dirección general de culto adoptar cuantas medidas complementarias fueran necesarias para la correcta aplicación de la presente resolución disposición derogatoria quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o de inferior rango que se opongan a la presente resolución disposición final la presente la presente resolución entrará en vigor en la fecha de su publicación en el boletín oficial del estado y en los medios de comunicación nacionales así lo dispongo por la presente resolución dada en Malabo a 9 de agosto del año 2022 por una guinea mejor el ministro sí como les estamos estábamos diciendo lo que aquí queremos preguntarle a teatro de en Malabo vale ya está usted con su propaganda nuestra pregunta es ¿dónde está el ciudadano Rubén Mayer? ¿dónde está Rubén Mayer? ya han pasado 72 horas si no se le ha acusado le ha juzgado no debe estar en la cárcel así es como usted en voz alta dice que en Guinea Ecuatorial no existe ley vamos a preparar un programa entero aquí donde vamos a hablar de que en Guinea Ecuatorial no hay justicia no hay justicia en Guinea Ecuatorial hablan de paz de paz bueno hablan de paz de paz ¿qué es paz? eso es lo primero pues para que haya paz tiene que haber justicia y en Guinea Ecuatorial no hay justicia un señor que han secuestrado si ustedes no le han llevado ante el juez es que está secuestrado y van a decir que son un estado de derecho Guinea Ecuatorial no puede ser un estado de derecho ustedes no van a tener turismos no van a tener turismo nunca porque los turistas parten de países y de ciudades como Londres ¿ustedes qué creen que voy a decir a un ciudadano inglés que me dice que quiere ir a Guinea Ecuatorial? le voy a mandar el link de mi canal le voy a mandar el link del canal oye mira aquí no quiero que cuando vuelva me diga Ritman no me habías dicho que en tu país me van a maltratar no puede haber turismo en Guinea Ecuatorial no puede haber porque no hay justicia la gente no puede ir a invertir en Guinea Ecuatorial porque su inversión no está protegida por ley dejen de perder el tiempo si ya no hay dinero ustedes no saben qué hacer simplemente hagan sus bátulos y váyanse porque ni impuestos se va a pagar porque ustedes no pagan impuestos ¿de quién se va a copiar los ciudadanos? todas las maldades que hacemos en Guinea Ecuatorial las copiamos de ustedes si ustedes ahora han visto que pagar impuestos está bien enseñenos cómo se paga impuestos así cuando todos sus hijos empiecen a pagar impuestos nos copiaremos en Guinea Ecuatorial no hay justicia y la AI es de cachondera y un día vamos a hacer un programa entero para demostrar que en Guinea Ecuatorial no hay justicia bueno aquí en este canal ya nos dijo el gran abogado el super abogado el mejor abogado de Guinea Ecuatorial don Sergio Abeso tomó que hay un divorcio entre la ley y la práxis hay un divorcio en este momento ya había acabado la entrevista porque íbamos a hablar de su profesión y cuando dice que hay un divorcio entre la ley y lo que se hace Diman apaga y vámonos todo lo que vamos a hablar estamos y estamos haciendo ambiance porque él ya lo ha dicho todo que en Guinea Ecuatorial ley y justicia que se practica día a día están divorciados bueno también nos soltó que la estrategia en el caso de Teororín era que el corrupto no entrara en la cárcel vaya estrategia o sea que efectivamente era eso corrupto vamos a seguir porque hablando de justicia de eso concretamente vamos a hablar ahora mismo vean ustedes a ver si se acuerdan de este tema a ver bien a este este chico que ven ustedes lo hemos puesto porque vamos a volver a hablar de ellos básicamente parece que con un arma una cosa así amenazó y disparó al aire y estaba enfadada no sabemos lo que pasó no porque la radio televisión podemos destruir guinea ecuatorial se encargó de que sus palabras se cortaran todas las veces que hablaba tan claro que se hablaba pues hoy nosotros nos hemos propuesto que cada vez que hablamos de algo en este canal vamos a hacer un seguimiento vamos a hacer un seguimiento no podemos abandonar a los ciudadanos de guinea ecuatorial no podemos abandonar a nuestros hermanos cuando están en problemas y este chico está en problemas como les vamos a demostrar ahora lo que hemos hecho la razón para enseñar el vídeo es para que nos acordemos todos de los antecedentes vale pues escuchen atentamente nos están preguntando aquí que cuando vuelve el sergio nada después de toda la publicidad que le hicimos aquí su jefe le repescó y ahora es es consejero del único que no se deja aconsejar y da sabias orientaciones a sus consejeros es él es consejero del que da sabias orientaciones con lo cual posiblemente esté ocupado nosotros invitaremos de hecho hace poco le invitamos y nos diez quinazos ya sabéis es consejero ya no tiene tiempo para los que le hemos aupado hasta la letic no bueno vamos a seguir vamos a seguir que lo que realmente queremos compartir con ustedes es lo siguiente es lo siguiente después de haber visto recordado ha recordado este este caso dónde está dónde está vamos a encontrar a ver no me digas que no tenemos el vídeo preparado tiene que estar el vídeo preparado algún sitio como 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 lo hemos llamado a ver a ver a ver lo hemos preparado seguro a ver a ver a ver a ver a ver a ver si es esto sí sí es esto escuchen atentamente que creamos que se ha publicado hoy miércoles las sentencias del juicio militar que se venía desarrollando en el palacio de justicia de bata presidido por el presidente del tribunal general de división alejandro un co daban inicio las sentencias con la causa sumarial número 16 para dos mil veintiuno por la que se acusa al cabo de las fuerzas terrestres rubén domicui por el delito de imprudencia punible con resultado de muerte al profesado se le ha impuesto una pena de seis meses de arresto mayor por concurrido este primer caso es el primer caso es el primer caso es el primer caso es muy importante que volvamos un pelín al profesado se le ha impuesto una pena de seis meses de arresto mayor por concurrir en su persona la atenuante novena seis meses de arresto mayor hay un muerto de por medio vale no somos no somos abogados y nada por el estilo simplemente tenemos sentido común escuchamos atentamente y observamos escuchen ustedes con una indemnización de cinco millones de francos sefa a la familia del finado en la causa sumarial número 24 para dos mil veintiuno siendo el profesor o el agente de la fuerza especial antonio enguengo ella quien prestaba servicios de seguridad en la cárcel pública acusado de delito contra la salud pública se le ha impuesto una pena de seis años y un día de prisión mayor una multa de doscientos mil francos a ingresar al tesoro público sí vamos a ir repitiendo las sentencias porque ahí está el kit de la cuestión rica se le ha impuesto una pena de seis años y un día de prisión mayor este esta persona estaba vigilando la cárcel se le ha impuesto una pena de seis años porque vigiló mala cárcel una imprudencia de vigilar mala cárcel seis años más el anterior una imprudencia con resultado de muerte seis meses sigamos sigamos viendo esto porque guinea ecuatorial si es que no hay que ir buscando mucho guinea ecuatorial está abierto como una biblia una multa de doscientos mil francos a ingresar al tesoro público con la accesoria de separación definitiva de servicio en la causa sumarial número 25 para dos aparte tenemos que parar porque muchas veces hay que traducir lo que hablan en guinea ecuatorial hay que traducirlo aparte de que vigiló mala cárcel se le ha dado va a estar en la cárcel seis años va a pagar una multa de seiscientos mil también se le separa del ejército ya no tiene trabajo porque ha vigilado mala cárcel la persona que ha hecho otra imprudencia con resultado de pérdida de vida humana seis meses de arresto ni siquiera llega a ser encarcelamiento escuchen sigamos escuchando porque la guinda del pastel viene en 2021 siendo el profesor brigada jefe de las fuerzas terrestres tomás el tribunal le ha absuelto tras aclarar los hechos por el delito que se le acusaba que debemos absorber y absorbemos libremente al brigada jefe de las fuerzas terrestres tomás por no ser responsable del delito por el que se le acusaba y por último en la causa sumarial número 26 para 2022 han sido sentados ustedes se acuerdan de esa cara verdad el de vuestra izquierda ustedes se acuerdan de esa cara la hemos enseñado hace dos segundos pues escuchen atentamente la sentencia de este chaval y esperemos que digan también de que se le acusa tenciaron los procesados brigada jefe de la policía nacional gozé antonio y venzo alán y el paisano carmelo o no lucha quienes se hallaban en prisión preventiva por los delitos de usurpación resistencia a los agentes de la ley lesiones graves y negligencia usurpación resistencia a la autoridad ya estaban en prisión etcétera no pero no hay daños y bueno dicen que han hecho hay 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 algún tipo de daño no han especificado con lo cual nosotros que conocemos guinea es que no existe tal daño como les hemos explicado disparó al aire una cosa así vale bien pero no hay daños de ningún tipo escuchen la sentencia el que fue tuvo una negligencia que acabó con la muerte de un ser humano seis meses ahora escuchen estas sentencias al brigada jefe de la policía nacional josé antonio edón suan lan la pena de cuatro meses de arresto militar y al paisano carmelo o no cruzan le han impuesto la pena de 20 años y un día de reclusión 20 años y un día de reclusión delito haber dicho como han escuchado ustedes que obián y man basado no es dios y que la dictadura va a acabar algún día va a dejar de existir en guinea ecuatorial bueno nosotros sabemos desde el momento que nace alguien crece y reproduce que también va a morir que también va a morir y el fule fu a ver quién le va a aguantar ni 24 horas como decimos 20 años de cárcel por haber dicho que la dictadura se va a acabar un derecho que nos reconoce la constitución libertad de expresión pues por practicar la libertad de expresión y decir que este régimen se va a acabar como científicamente se puede uno puede uno demostrar que un señor que nace crece reproduzce efectivamente va a morir como voy a morir yo como murió mi padre vamos a morir todos que parte de que va a acabar uno no sabe que efectivamente es así pues 20 años de cárcel por unas palabras que además la constitución de guinea ecuatorial repetimos nos reconoce la libertad de expresión pero alguien que ha sido negligente ya ha matado a alguien seis meses de cárcel sigamos escuchando lo porque la verdad es más vamos a ponerlo un poquito atrás para escucharlo de nuevo que aquí no somos las mentiras que se dicen en las redes sociales como les conocemos les traemos sus propias palabras para que entiendan los mentirosos los falsos y los corruptos que son y la injusticia que existe en la justicia de guinea ecuatorial escuchen atentamente paramos un momento para también matizar que este señor no es militar esto es un juicio un juzgado un juicio militar este señor es un civil como han escuchado que dicen este señor es un civil porque le juzgan aquí esto la pena de 20 años y un día de reclusión con esta última causa quedaba concluida la vista militar que encabeza el presidente del tribunal general de división alejandro mito goñoncoco correspondiente al presente año 2021-2022 si la verdad es que los temas de guinea ecuatorial dan mucha pena y una de las razones por las que hacemos este programa es porque estábamos hartos de observar que en un sitio se dice que ya no hay pena de muerte y en otro sitio nos enteramos que ha aparecido nuestro amigo americano de gollado qué tipo de accidente se tiene que te corta te corta de forma fina el cuello y el cuello se separa tu cabeza se separa de tu cuerpo qué tipo de accidente hay que tener para que esto ocurra cuando las evidencias de la zona no había nada cortante ni una situación que pudiera justificar que nuestro queridísimo compañero y amigo compañero de clase americano apareciera sin cabeza también antes de que siga adelante quiero mandar un gran saludo y muchos ánimos a los familiares de mi queridísimo omar a randa parle con que hemos perdido esta semana he hecho un vídeo lo tengo por ahí lo voy a colgar en mi facebook particular donde hablo de omar pero aquí que hablo de americana automáticamente me ha acordado omar es ese amigo que tuve los últimos años de guinea en guinea lo que sabía todo lo que había que saber de mí conocía todos mis secretos conocía todo 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 con quien estaba aliado con quien no conocía todas mis trastadas conocía todo habíamos estado juntos en banda azul y habíamos vuelto a coincidir en party boys no omar ha perdido la vida aparentemente por lo menos de antemano ya sabía que sufre de tensión y que no que joven no tiene tensión en guinea ecuatoria lo mismo murió ruslan otro gran amigo que estaba viviendo aquí tranquilamente decidió irse a guinea y a los pocos años muerto ahí jugó un papel pues bueno hoy no vamos a mencionarle a total que estoy diciendo que están acabando con nosotros hace dos semanas hablábamos que nosotros la gente más inteligente la gente más pudiente la gente con más meritocracia son los que nos estamos llevando la peor parte a no ser que te quieras convertir en un lame traseros con perdón como suele decir nuestra queridísima anamari si no te conviertes en eso no vas a conseguir página así es que van por ahí llamando a todo un pequeroni peperoni y pequeroni lo tiene que aceptar porque claro los que le llaman peperoni son los que tienen los cuchillos las armas los uniformes los trabajos son los llenos del país y tiene que aceptar que cualquier mindunde le llame peperoni así es la vida por eso yo prefiero limpiar culos a los mayores prefiero mendigar prefiero hacer lo que sea en europa y gracias a experiencias como en el señor tomás bomangongo señor nos tienen que abrir los ojos este régimen este dictador no hay que asociarse con él ni por casualidad ni harto de vino porque el único que gana siempre y se queda vivo es el todo el resto gente que estaba en los ángeles que estaba ahí teniendo una vida normal que fueron engañados para ir a guinea ecuatorial acaban bajo tierra como es el mismo caso del que estamos hablando omar arranda y otra gentuza que no tienen razón de ser lo que son están en sus anchas mientras todos nuestros amigos que están en guinea ecuatorial tienen tensión y se van muriendo one by one como dicen ellos mismos murió doroslán de tensión ha muerto omar de alguna forma de tensión tensión sabemos que tenía sólo podemos desear que descanse en paz sólo podemos desear que descanse en paz y a los otros que tienen tensión que están aguantando callados recordar que algún día va a explotar si no es el corazón de tanto sentimiento va a ser la cabeza o alguna vena o lo que sea porque el maltrato es continuo de todos los niveles vuelvo a repetir desde aquí le mando muchos ánimos a los familiares de mi queridísimo amigo mar aranda y deseo que ya finalmente descanse en paz vamos a seguir porque esta gente que hay días que es difícil hablar bien allí es que difícil hablar bien con la educación que tenemos porque es duele demasiado pero antes de ponerles adjetivos la misma gente que ponen a la cárcel a la gente que hace uso de su libertad de expresión son la misma gente que dicen las palabras que van a escuchar ahora mismo sobre nuestra constitución escuchen atentamente el próximo lunes día 15 de agosto se conmemorará el cuadragésimo aniversario de la ley fundamental en nuestro país también conocida como la carta magna de acuñbe en honor a la ciudad en la que fue redactada en el año 1982 aunque esa conmemoración coincidirá con la solemne ceremonia de inauguración de las obras de rehabilitación de la catedral de malabo en la cámara de los diputados se quiere dar una mayor visibilidad a este aniversario de nuestra carta magna por eso el presidente de la institución gaudencio madame su se ha reunido este viernes con los miembros en la mesa y la junta de portavoces de ese órgano legislativo para programar las actividades previstas que como en ocasiones anteriores coincidirán en esporte de visivos y mensaje de sensibilización a la población sobre la ley fundamental así como la lectura de algunos artículos de la carta magna en esa reunión el presidente de la cámara de los diputados ha resaltado la importancia de nuestra ley fundamental que es el pacto de convivencia adoptado por el pueblo ecuatoriano mediante referéndum popular el día 15 de agosto de 1982 una sana convivencia que ha posibilitado el desarrollo que está conociendo la república de guinea ecuatorial de la misma manera lo han resaltado algunos miembros de la mesa y los portavoces de los grupos parlamentarios con la cámara de diputados hemos recomendado que la lectura de la constitución sea pública al alcance de todos porque eso permite que cada ciudadano se dé cuenta conozca cuáles son sus derechos sus libertades y todo lo demás comentaría la sobre todo a los jóvenes que no sólo leer lo que es la constitución en su integridad sino concentrarse concretamente por ejemplo en un artículo como es el artículo 13 donde de forma clara se definen las libertades y los derechos de todos los ciudadanos de tal forma de que sepan a reclamar sus derechos reivindicar y estamos recordando el día aunque es a lo mejor más relevante de un país el día en el que se nos dotó de una constitución que es un pacto de convivencia que es un documento que define el modelo del estado las características del estado de género ecuatorial y un poco el compromiso que tenemos como pueblo y el compromiso ante el mundo entonces creo que es motivo de satisfacción celebrarlo recordarlo no solamente el nivel de la cámara de los diputados sino de todas las instituciones y del pueblo de la república de género en general la constitución es nuestro principal documento que rige el modelo de estado insisto y de la forma de convivencia de los diferentes pueblos que integran nuestro país la constitución tiene para mí una doble importancia tiene una importancia normativa legal y una importancia social pero el aspecto que como diputado quiero resaltar es el aspecto social porque como norma las demás normas tienen exactamente la misma virtud que la que tienen que ser cumplidas pero la constitución tiene además de esta obligación de ser cumplida es que se conmemora cada equis tiempo ninguna otra norma tiene esa característica especial por eso surge la pregunta del por qué conmemoramos una norma y no conmemoramos las demás pues la conmemoración que se hace de esa norma la hace especial porque tiene una trascendencia de pacto social fija los poderes públicos del estado establece el ordenamiento normativo de la nación y sobre todo lo que hace es garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas porque no solamente las define sino que establece la orientación de sus funciones bien vamos a parar esto aquí porque muchas veces cuando se escucha a estos troleros uno se da cuenta que todo es un cachondeo nos están tomando el pelo vale ustedes acaban de ver cómo se dicta una sentencia un ciudadano de guinea ecuatorial por decir por decir que tarde o temprano venguema será historia volvemos a repetir si uno nace crece y se reproduce también va a morir con lo cual es es empírico que obenguema en basura será historia donde esté el delito y también dijo que obenguema en basura no es dios donde está la mentira es obenguema en basura no es dios pues se le ha juzgado y sentenciado a 20 años de prisión mientras que alguien que mató a alguien aunque y dicen a un ser humano mató por negligencia que sentencian a 6 seis meses de prisión y nos preguntamos de qué constitución hablan si existe un un documento muy bonito muy bien escrito o no bien escrito para lo que se escribe pero que nadie cumple nadie cumple la constitución de guinea ecuatorial si la que se cumpliera la constitución rubén rubén mayer no estaría en la cárcel si se cumplieran las leyes hubiera estado en paradero desconocido 72 horas y libre porque la ley así lo dice en guinea ecuatorial no se cumple la ley señores embajadores que están en guinea ecuatorial de países occidentales tienen que saber que no se cumple la ley en guinea bueno lo saben estamos hartos del paripé que hacen los diputados los ministros el presidente su hijo que directamente pasa de formalidades y canta la ley él rapea la ley en estas condiciones no se puede hablar de ley en guinea ecuatorial existen muchos escritos refiriéndose a leyes pero que nadie cumple obviamente no me habla de impuestos dicen que ahora aquí que impuestos pero lo ven mamá no ha pagado impuesto en su vida ni uno de sus hijos ha pagado en un impuesto ni impuesto ni luz ni gasolina ni los colegios ni el hospital no para bueno directamente para en el hospital porque tienen que salir fuera no se fían ni de los propios hospitales porque no se fían porque los hospitales hay listas de personas que si entran ahí no deberían salir con vida y como no vaya a ser que ya que ya hay personas que te inyectan de todo no vaya a ser que les inyecten a ellos mismos de todo no paran en los propios hospitales que van por ahí diciendo que son de primer nivel mundial no paran en esos hospitales porque saben lo que hay ocurre esta gente no paga nada no paga nada ni un impuesto y nos hablan de impuestos que yo no puedo vivir en guinea ecuatorial será pelea tras pelea y man vete a pedir impuestos al bien más basado están ciudadanos como yo ni más ni menos vete a pedir impuestos al gabriel están ciudadanos como yo a pascual obama que tiene que 100.000 empresas cuántos impuestos paga este señor hasta que no paguen ellos no vengas aquí a molestarme porque si hay que pelearnos nos pega pegaremos porque es una falta de respeto los que se llevan el dinero del país a manos llenas no pagan ni un impuesto y usted viene aquí a nubile o a mendoza oa barrio chino a pedir impuestos que les rosa nombre más encima no tenemos trabajos en pocas palabras señores con ciudadanos guineo ecuatorianos me queda ya iba a despedirme pero se nos está olvidando de algo importante de alguna noticia muy importante escuchen atentamente esto no lo vamos a terminar lo vamos a colgar en la en el canal ya lo puedan ver ahí porque el tipo de cosas que ya habéis escuchado es lo que se dice en todo ese vídeo escuchen atentamente esto que sí que me parece que es muy importante a ver dónde está a ver dónde está creo que lo tenemos lo teníamos preparado o eso creemos a ver a ver aquí está que a veces hay que ir buscando bien escuchan atentamente vamos a comentar antes de poner el vídeo he escuchado a mucha gente muchos de ellos mayores que hablan de salir a la calle etcétera 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 el siguiente vídeo que les voy a enseñar ha ocurrido justamente en esta semana que un guineo ecuatoriano ha hablado de creo que 72 horas para salir a la calle la importancia de planificar es la siguiente si se planifica se organiza algo lo que sea muchas veces cuando ya lo se tiene organizado planificado cuando ocurre algo una situación como la siguiente noticia puede indicar el momento oportuno para llevar a cabo esa acción lo explicamos de otra forma ustedes imagínense que salen los egipcios a la calle como salieron cuánto tiempo tardaría la marina francesa o el ejército de aire francés para llegar a egipto tardaría pues mínimo pues el tiempo que tarde el avión en llegar a egipto o el barco entonces si hay unos ciudadanos organizados que se suele decir muchas veces que hay organizaciones de cual es que el tipo dentro de guinea ecuatorial no decimos que no simplemente decimos que también hay partidos políticos que no vienen ni a unas entrevistas si hubiera algún tipo de organización en vez de esperar que los barcos franceses españoles lleguen a guinea ecuatorial esta organización preparada con un plan ya estudiado todo organizado no debería aprovechar situaciones como la siguiente escuchen atentamente puerto de malabo atrás atracaba a una fragata de la patrulla americana en su misión de cooperación militar con las fuerzas armadas del ministerio de defensa nacional era sobre las 9 horas de la mañana 8 de agosto cuando una comisión de mandos de las fuerzas armadas de nuestro país lista recibían a pie de la esplanada del puerto de malabo a la fragata ustrington de patrulla de la marina americana aquilina manguev una directora general de cooperación militar y algunos altos mandos del ejército ecuatorianiano se han encargado de recibir a las fuerzas navales salientes de eeuu por su visita de la armada americana a guinea ecuatorial una visita que se centra en afianzar los lazos de amistad y de cooperación existentes desde hace años entre washington y malabo según ha manifestado juan y son inspector general de defensa y jefe de estado mayor de las fuerzas navales ya saben las relaciones buenas relaciones de estado de ingeniería ecuatorial precisamente la visita obedece a una visita de cortesía van a estar aquí de hoy hasta miércoles algunas actividades un partido de fútbol como algo tradicional entre otras cosas algunas maniobras militares que también se va a realizar según el programa establecido por su parte el capitán de fragata michael watts agregado militar en la embajada de eeuu en guinea ecuatorial ha agradecido a los responsables de las fuerzas navales de nuestro país por el buen recibimiento que ha sido objeto la hermana de su país como mi primer vez acá el país es hermoso y la gente muy cálida así estoy contentísimo de estar acá hoy día estamos comenzando como otra etapa en la cooperación estamos construyendo una base de experiencias compartidas como entre las fuerzas más de eeuu y acá de guinea ecuatorial vamos a participar en algunos eventos como de camaradería algunos cócteles y vamos a conocernos mejor para que cuando tengamos como preguntas sabemos quién está al otro lado del teléfono cuando hay la llamada así eso para nosotros es un día importantísimo y estamos contentos de estar acá para profundizar la relación entre los dos países durante esta visita de tres días de duración se prevé realizar varias actividades destacando así un partido de fútbol este martes también realizarán maniobras militares además de una recepción que las fuerzas navales nacionales de guinea ecuatorial ofrecerán a este colectivo y tras la llegada de la fragata y west windchon de la patrulla americana por su visita a guinea ecuatorial han ofrecido un almuerzo a los altos mandos militares del ejército ecuatoriano en el interior de la fragata el ministro de defensa nacional de guinea ecuatorial victoriano mi bajo como y el embajador de eeuu acreditado en nuestro país se encabezaban el almuerzo el ministro de defensa nacional de guinea ecuatorial victoriano viván yo como ha sido recibido en el puerto de malabo por el embajador estadounidense acreditado en malabo david jimur y el grupo de militares de la fragata gustó en ton de patrulla de la marina americana viva 11 o con ministro de defensa nacional durante el almuerzo que se ha llevado a cabo en las instalaciones del buque militar de la fragata gustó en ton de la marina americana les ha dado la bienvenida a tierras ecuatorianas deseándoles una feliz estancia en guinea ecuatorial quiero que se fijen de una cosa para mí importante este es el que se llama el fazumba no sabemos dónde está un bomba este señor es un general o algo parecido en ejercicio de guinea ecuatorial dónde está su uniforme porque en esta visita no lleva su uniforme de general porque es mantener las buenas relaciones con todos los países del mundo en una manera cristalina sin ambición sin necesidad de prepararnos para una ofensiva porque no nos interesa estamos para defender lo poco que tenemos en la política no les interesa prepararse para una ofensiva si es que como suele decir mi amigo mi primo mi carnal suele decir que el guineano no escucha cuando una persona que no hace más que comprar armas o su sobrino comprar tanques hacer ejercicios militares cuando el ministro del ramo va a decir que no les interesa ofensa no les interesa la guerra con nadie queridos guinea ecuatorianos hay que decir más claramente que esas armas son para matarnos hay que decir de alguna forma más clara que el ejército de guinea ecuatorial es para maltratarnos cuando en cualquier situación dicen van los de camerún y se toman todo lo que quieren nuestra frontera terrestre que hace guinea ecuatorial a no quiero problemas nosotros la paz la paz la paz no toman una decisión militar para contrarrestar la situación alivó en vista de que el petróleo de gabón se va a acabar y en un baño hay un montón de petróleo que hace coge un ejército unos cuantos tal se planta en un baño que hace terror y se va de marcha a meterse polvo blanco pero si le ves preparándose para maltratar a los guineo ecuatorianos y cuando decimos que en el golpe de estado bien man basado no estaba ni en bata obviamente estaba en mal agua y sus familiares fuera de guinea ecuatorial donde están estos hombres que tenemos miedo bueno de bofamba te bueno de los hombres superhombres a los cuales tenemos miedo donde están vamos a seguir escuchando porque la verdad es una pena es que está más claro no quieren guerras claro que no quieren guerras sólo pueden con tirar a los desarmados por su parte el embajador de estados unidos acreditar el malabo david jimur ha agradecido a los responsables de las fuerzas navales de guinea ecuatorial y al ministerio de defensa por el buen recibimiento esta visita de la fragata austrington de la patrulla americana en malabo continúa este martes con diversas actividades de este pasado martes en sipopo una cena de gala a la fragata de la marina americana bueno lo vamos a parar aquí porque luego se fueron de fiestas y porno perdón sipopo y tal a ver quiero contestar por último a este comentario de mi mamá churi que dice los americanos están llegando a guinea después de enterarse que los chinos que se han quieren coger el puerto de bata después de tanta deuda que guinea tiene con china y hacer una base militar china eso lo hemos escuchado a mamá churi sabes que pasa este mundo que vivimos cada uno es inteligente por su bien cada uno se mueve por su interés ellos van a asegurarse que guinea ecuatorial no se mete en líos o no hace tonterías aceptando que exista esta base naval china en guinea ecuatorial eso es el interés de los americanos el interés de los ciudadanos guinea ecuatorianos es que con una fragata americana en el puerto de malabo ni una pasión va a disparar a ningún guineano cada uno trabaja con su interés si lo pueden hacer mientras la información no ha salido no lo van a hacer existiendo una fragata americana en el puerto de malabo billal en imán de lo que impacte en imán wein lleve nasoso botón vele así suele decir durán durán la fragata ha ido de copas o aire a hacerlo muy bien pero we fed begin por lo menos de un opaco y mi mamá cada uno mira su interés hay que elegir os lo voy a explicar de otra forma más sencilla richard brandon el nuevo de bergen y otras personalidades grandes del mundo de los negocios hacen sus estudios hablan a la gente y etcétera en un curso que estaba hace poco nos estaban diciendo que los emprendedores con éxito dicen que lo más importante de un negocio no es la idea lo más importante de un negocio no es el capital que se invierte en este negocio mamá churi sabes que decían eso dan vivi mando eren site info money y un poco lo largan decían que lo más importante de un negocio es el momento es el tiempo que se empieza ese negocio saca donde dicen negocio con proyecto sacaron les dicen proyecto con revolución la respuesta sigue siendo la misma lo más importante de una revolución es el momento en que empieza o se desarrolla no hay mejor momento que haya una fragata americana los españoles se suelen quedar ahí en alta mar donde no se les ve una fragata americana en el puerto de malabo no hay mejor momento para salir a la calle que no lo entienda no se verá más así que mamá churi ya te he dicho que cada uno defiende sus intereses los americanos se adquieren asegurar que china no va a tener una base naval en guinea ecuatorial los guineanos quieren asegurarse que china no américa no se va a enfadar y los ciudadanos hubiera sido perfecto que nos aseguremos que salimos a la calle cuando hay muchos ojos de muchos americanos armados viendo lo que pasa y marines espero que haya explicado lo mejor posible muchísimas gracias a todos los que nos han estado viendo pedimos hablamos de estas cosas aquí todo en abierto porque si no se escuchó ven más basado pero es un mensaje para decirle que o ven más basado más no sé ricardo bomba me llamó muy seis bomba mañana los trucos que utilizaste con mi padre conmigo no funcionan tengo otras ideas tengo todo lo que me ha dado mi padre todo lo que estoy aprendiendo aquí fuera y lo que me ha bendecido con lo que me ha bendecido dios así que si yo fuera si fuera yo pues eso si fuera yo vamos que no somos la generación de la salle no son la generación de después no somos la otra somos otra generación y los que vienen los que hoy llamáis macheteros les habéis hecho una herida que no se va a curar y eso no se va a acabar así porque esos jóvenes que tenéis en la cárcel más de 500 más cercano a mil que a 500 están viviendo en su carne que no tienen gobierno no tienen país y nadie se va a preocupar por ellos si utilizaban machete utilizaban lo que será que utilizarán cada uno de esos chavales que recobre la libertad que sepan ustedes que miedo a la cárcel ya no van a tener y claramente no tenían miedo a la muerte así que seguir empujando seguir marcando seguir apretando la llega metiendo el dedo en la llega tarde o temprano esos jóvenes que ustedes están maltratando van a tomar la justicia por sus manos muchísimas gracias a todo el mundo que nos ha estado viendo por favor vayan ustedes al canal de youtube denle a like compartan y suscríbanse gracias a sus suscripciones sabemos que este servicio que estamos dando merece la pena hacer los sacrificios que hacemos merece la pena no dormir preparando el programa editando todos estos vídeos porque ustedes lo aprecian y sabemos que lo aprecian a través de sus suscripciones a través de que lo comparten a través que lo comentan etcétera todos los que han comentado muchísimas gracias todos los que han mandado información muchísimas gracias todos los que han hecho público sus sentimientos como rubén mallé y han dicho claramente lo que piensan desde el fondo de nuestro corazón muchísimas gracias y pedimos a dios que por favor no le abandone ha hablado en su nombre y cuando alguien habla en nombre de dios jamás dios la abandona y sabemos que va a ser cuidado por el único que nos cuida siempre hasta cuando estamos solos en el medio del mar dios no va a abandonar a rubén mallé muchísimas gracias por vernos muchísimas gracias por escucharnos esperemos que no hayamos dicho muchas tonterías y nos vemos la semana que viene buenas noches buenos días y y